Una dulce receta se prepara en la cocina de Karen, los cupcakes con crema chantilly, otros con colores y temas de películas como la de Frozen, cualquiera quisiera saborear uno y es que a simple vista parecen reales, pero no lo son. Se trata de jabones gourmet, hechos en los condominios Australia Norte de mexicanos. Lo más peculiar es que son idénticos a algunas comidas y bebidas. Para los amantes del café tienen frappé. La base blanca, que es para realzar detalles y también tenemos la base de glicerina transparente, que sirve también para dar diferentes efectos. También elabora en forma de paletas de maíz mellows y dulces. Para prepararlos lo hace como si se tratara de comida y al partir la glicerina parece como de queso. Hace cuadritos la base del jabón y la derrite en el microondas. Le agrega gotitas de color y aceite de almendra o coco dulce. El aceite se le agrega para que sea apto para el uso cotidiano, para que deje una textura suave en la piel. Estos inusuales jabones despiden los mejores aromas y es que sus componentes fueron traídos de Estados Unidos. También hizo de cereza y de naranja, con olores idénticos a los de la fruta. Y aparte que es algo económico, algo bonito, decorativo y algo un poco diferente. Para los de piel más delicada, esta eromosa hace jabones de arroz, de leche de cabra, de café y miel. Hace recuerdos para bodas con fotos impresas. Sin embargo, los más cotizados son los que tienen forma de comida. Le aseguro que usted quedaría bien con un detalle tan bonito como estos. Eso sí, es de aclarar que no son caramelos. En Mexicanos, Liliana Díaz, Código 21. ¡Gracias!